Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. La Secretaría de Salud no ha recibido ningún emplazamiento a huelga por parte de algunos de los sindicatos. Aseguró el titular Rafael Díaz Rodríguez, quien lamentó que los trabajadores acudieran a medios de comunicación antes que a la dependencia. Todo este ultimátum o emplazamiento lo hicieron a los medios, conmigo no se han acercado, o sea, nosotros nos enteramos como ustedes de los artículos que salieron en los medios escritos, así es de que no hemos sido emplazados a huelga y bueno, en ese sentido yo lamento que se vayan a los medios antes de acercarse a la Secretaría de Salud, donde permanentemente nos estamos reuniendo con las diferentes expresiones sindicales. Anunció a los trabajadores sindicalizados del sector que no existirá algún tipo de ofrecimiento por parte de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud del Estado no tiene ofrecimientos porque todo este proceso de regularización es un proceso que inició en la Secretaría de Salud Federal, los recursos son federales y nosotros vamos a seguir los lineamientos establecidos en la subcomisión que va a tratar este tema. Rafael Díaz Rodríguez informó que sostendrá una reunión con Guadalupe Pichardo, dirigente del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de Servicios de Salud Pública de Michoacán, General Lázaro Cárdenas. Con información de Andrá Fernández, informa Cuasar TV.